¡Guau! ¡Qué buena! Todos los instrumentos que son nativos Hay muchos instrumentos que están relacionados con la espiritualidad Como las nubes, las plantas, las mujeres, el sol, el viento No necesitas explicar esto es para el viento o es del viento Si has despertado entonces entiendes eso Yo solo les explico porque sé que ustedes vienen de una cultura mundial muy informada Claro, claro Y eso es interesante para nosotros Pero es limitado, ¿no? Porque todo lo vas a seguir preguntando, preguntando y nunca vas a llegar al final En cambio cuando te liberas Sí Empiezas a desarrollar porque toda la información tienes tú Con conciencia lo ves, las cosas Y vas a ver que está todo ahí la información ¡Qué bueno! Entonces la música andina es esa Esto es para instrumento de conexión con el animal El amargo, la serpiente Sí Y eso somos nosotros La esperma Tosoide, no sé si entienden Sí, claro El esperma es la serpiente Ese es para nosotros el amargo O sea, eso nos tiene ahorita Nosotros fuimos así Y empezamos a crecer Pero es una energía tremenda Por eso tenemos vida ¿No? Entonces se toca con eso Un poco Es bueno Es bueno Un poco de virtuosismo y un poco de sentimiento Me gusta de su lado Esa es la unión de las culturas Que bien O sea, cultura para nosotros latinoamericana Sí Y la andina Sí No hay buenos ni malos separados Si no están juntos Entonces nosotros Hace millones de años también Éramos uno solo Éramos tan felices Hasta más que un Dios Que aunque no existe para nosotros Pero éramos Pero ahora somos Mujer y varón Y sufrimos Pero Esa es la Que algún día cuando te juntas Realmente con tu complemento Entonces Conoces que ser feliz No es un dicho ni para mostrar Si no es para vivir Y eso un ratito Y eso un ratito Pero eso puedes prolongar Conociendo la música Conociendo 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 Y yo comparto por eso Qué bueno Wow, gracias ¿Quieres escuchar este? Sí, claro Vamos Muy buenas informaciones Es 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 ¿Esta más de abajo? O sea, no es el otro combate, no es el otro Sabes que yo pienso que hoy día mucha gente ha olvidado que tocar un instrumento es también jugar, ¿no? Como niños juegan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!